La gente, a veces somos muy tercos y entendemos las cosas de una manera de que si esto es bueno, más va a ser mejor. El día de hoy vamos a hablar sobre el ayuno intermitente enfocado a las mujeres. Como nosotras podemos sacarle provecho al ayuno, los pros y los contras, quienes no deberían de ayunar. Y si lo haces, que lo hagas de una manera inteligente. Así que quédate a ver este video ahí. Hola, bienvenidos a Dulce Dagda Fit. Me da muchísimo gusto saludarte y tenerte por aquí. Si no te has suscrito, por favor suscríbete porque aquí encuentras todo sobre estilo de vida saludable. Tengo un máster en nutrición y dietética. Vamos a hablar más a fondo sobre el ayuno intermitente enfocado a las mujeres. Se ha puesto muy muy de moda lo del ayuno intermitente. El ayuno es simplemente dejar de comer. Son esos periodos de tiempo donde no estás comiendo, estás ayunando. Los ayunos prolongados son aquellos que son a partir de 24 horas, 48 horas, 36. Hay quienes hacen ayunos de una semana que se consideran más ayunos terapéuticos. Que deberían de ir acompañados de la ayuda de una persona profesional. No nada más hacerlos así como así. Si se utilizan, existen y además de que el ayuno ha existido durante toda la vida. El cuerpo humano se puede adaptar a periodos largos de no comer nada. En todas las culturas y en todas las religiones, la religión católica, la musulmana, los hinduistas, los judíos, todos han practicado el ayuno. Se anima a la gente a hacer estos periodos de no comer por cuestiones espirituales, de renovación. Pero esto también va acompañado de la parte de la renovación celular. De dejar a tu cuerpo descansar todo el tiempo. Esté trabajando a darle ese espacio de tiempo para que se pueda regenerar, para que se pueda sanar a sí mismo. No sé si ustedes han ido con los típicos nutriólogos que les dicen que tienen que estar consumiendo comida cada dos o tres horas. Porque si no, su metabolismo se alenta. Y que la siguiente comida vas a guardar absolutamente todas las calorías que le des. Hoy en día, eso ya se sabe que no es cierto. Que no tenemos que estarle dando de comer a cada rato del cuerpo. Porque cada vez que comemos, estamos dándole un disparo de glucosa y de insulina. Y no volvemos al cuerpo flexible o metabólicamente flexible para que pueda utilizar tanto la glucosa que está dentro de nuestro cuerpo. O cuando estamos comiendo o la grasa que viene directamente o de la dieta. O la grasa que tenemos guardada en nuestro cuerpo que todos tenemos. Utilizar como fuente de energía en los periodos que no estamos consumiendo alimentos. Entonces, el hecho de estar comiendo a cada ratito significa que estás poniendo a tu cuerpo a utilizar todo el tiempo comida, glucosa. Y jamás vas a ir a las reservas de tu grasa. Lo estás haciendo flojo. No está flexible metabólicamente. Para que logres acceder a esos depósitos de grasa que tienes. Y puede haber restricción calórica y eso apoya. Hay dos hormonas bien importantes en tu cuerpo que están encargadas de la parte del metabolismo. Muchas hormonas, pero dos principales son la insulina. Que ya sabemos que se libera una vez que estamos consumiendo alimentos. Principalmente carbohidratos, pero realmente que es cualquier alimento. Y la segunda es que cuando no estamos consumiendo alimentos. Se libera otra hormona que se llama glucagón. Que es como su prima hermana que sale ahí a trabajar cuando no hay alimento. Y esa es la que utiliza también las reservas de glucosa que tenemos. Las lleva al torrente sanguíneo y las podemos utilizar como fuente de energía. Apoyan las funciones cuando utilizamos nuestra propia grasa. También se generan cetonas. Para saber si estás utilizando los carbohidratos o la grasa como fuente de energía. O incluso las dos. Estoy trabajando con esta marca, haciendo un paréntesis, que se llama Lume. Es un aparatito. Este aparatito registra la cantidad de CO2 que expulsas. Y entonces se dice si estás utilizando tanto grasa o glucosa como fuente de energía. O incluso puedes estar utilizando la combinación de ambas. Como un poquito de las dos. Entonces vas registrando, vas tracando qué tan flexible es tu metabolismo. Va dando gráficas. Y de hecho te van dando tips de, por ejemplo, si el día de hoy estás utilizando más carbohidratos. Mirada es utilizar más la grasa, volverte más flexible metabólicamente. Entonces te dicen, el día de hoy mete 75 gramos de carbohidratos. El tema de grasa, que estás utilizando más la grasa con fuente de energía. Entonces te dan el tip o la opción de, puedes meter el día de hoy 125 o 130 gramos de carbohidratos. A mí se me hace muy práctico. Es interesante saber qué está pasando dentro de mi cuerpo con esa precisión. Realmente te lleva menos de un minuto. Te conecta a una app. Solamente tienes que seguir las instrucciones que dicen ahí que son súper fáciles. Te quitas la tapita. En vez, soplas por aquí durante el tiempo que te dice el circulito. Y ya después te dan los resultados inmediatamente. O sea, los resultados te aparecen en menos de 15 segundos. Y te dice que estás utilizando. Si estás usando grasa o glucosa como energía o ambas. Te dan un plan y te dan muchos tips, recetas saludables, artículos que te pueden interesar y que te puedes ir informando. Recuerda que la información es mucho poder. ¿Qué es el biohacking? Es simplemente ir experimentando en tu propio cuerpo para tu bienestar. Lumen. Te dejo un código de descuento aquí abajo por si te interesa. Concepto de la autofagia, que es el reciclaje de las células. Que son células zombie, que como que no se quieren morir. Pero tiene que haber ese reciclaje todos los días. La autofagia. En presencia de comida, de combustible externo, no estamos permitiéndole al cuerpo que exista autofagia. Hay varias formas, ¿no? De activar la ruta de la autofagia. No nada más es a través del ayuno, de dejar de comer. Hay mímicas de ayuno, por ejemplo. Como a través, sí, de restricciones calóricas. La mímica de ayuno, que es consumir muy poquitas calorías. Esto es del Dr. Walter Longo, de Longevity Coach. Hay algunos suplementos como el Spermidin o la Spermidina. Tengo una entrevista muy interesante con Don Muxley que le hice. Spermidin te dejo aquí para que vayas a verlo terminando de ver. Entonces, el ayuno intermitente suena como maravilloso. Como una gran opción y que todos deberíamos estar haciendo ayunos. Pero es un estresor hormético. Es decir, que lo que no te mata, te hace más fuerte. La hormesis es importante. Hay que estresar al cuerpo un poquito todos los días. A través del ejercicio, a través de hacer ayunos, las duchas de agua fría. Poquito el cuerpo para que se vaya volviendo más fuerte. Quienes no deberían de estar haciendo ayunos. Mujeres embarazadas, niños, personas que se estén medicando. Que tengan alguna restricción por cuestiones de medicamentos. Personas con problemas de tiroides. Pueden hacer ayunos sencillos de 12 horas. De hecho, casi cualquier persona puede hacer ayunos de 12 horas. No pasa nada. Una persona que tiene problemas con la tiroides puede alentarse más. Por supuesto, personas que tengan desórdenes alimenticios. O hayan tenido un desorden alimenticio en algún momento de su vida. Esto puede ser un detonador. Muchísimas mujeres están utilizando el ayuno intermitente como una forma de bulimia. Así de fuerte como suena. 14, 16, 18, 20 horas. Y después me doy un atracón. Me siento mal emocionalmente. Eso me afecta. Y regreso otra vez a hacer ayunos prolongados. Y esta vez un ayuno más largo. Y eso se llama bulimia. Porque es purgarse a través del ayuno. No necesitas vomitar nada más para tener bulimia. Puede ser un desorden alimenticio. Y muy severo. Así que pon mucha atención en eso. Y si tú eres mujer, quisiera que prestaras mucha atención a que dependiendo de la fase del ciclo del mes en el que te encuentres, es si vas o no vas a hacer ayuno. Por ejemplo, durante la fase folicular, que es cuando estamos menstruando, que tenemos los niveles bajos de estrógenos y progesterona. Eso ya por sí solo para el cuerpo es estresante. De hecho, muchas culturas. Por ejemplo, en el ramadán se prohíbe que las mujeres que estén menstruando hagan ayunos y lo saben de una forma intuitiva. A lo mejor no saben la ciencia que hay detrás de. Pero es que tú ya estás estresando a tu cuerpo y el cortisol se eleva. Si aunado a eso le estás metiendo ejercicio, por ejemplo, o restricción calórica, o ayuno, o todo al mismo tiempo, estás sobre estresando a tu cuerpo y estás dándole en la torre por completo a tu metabolismo. Puede causar trastornos del sueño, que no puedas dormir en las noches, no puedas bajar de grasa. Es el modo de estrés todo el tiempo. Entonces, durante esos momentos sería conveniente no hacer ayunos o no hacer ayunos prolongados de más de 14 horas, exagerando. Durante la fase ovulatoria tenemos los estrógenos más elevados y el nivel de profesterona comienza a elevarse. Entonces, empezamos a tener un poquito más de fuerza. De hecho, nos sentimos mucho mejor durante la fase de la ovulación. Si tú te ves al espejo, te vas a ver más guapa. Eso es un hecho. Biológicamente nos volvemos más simétricas, nos sentimos de mejor humor. Y entonces tenemos más opciones tanto de hacer ayunos como hacer más ejercicio. Pero aún así no le metas tanto estrés durante esta época de ovulación. Tu cuerpo no está en la condición más óptima tampoco porque hay un poco de estresor porque está la liberación del lóbulo. Y ya durante la fase lútea, que es después de la ovulación, entonces tenemos mayores niveles de estrógenos y de progesterona también. Por lo tanto, tenemos más fuerza, tenemos más resistencia y es ahí donde puedes ir a hacer ejercicio más fuerte, puedes cargar pesas, puedes hacer a lo mejor más cardio. Probablemente es el momento donde puedas hacer tus ayunos de 16 o 18 horas dependiendo de ti. Que si estás acostumbrada, de que si ya llevas un periodo de tiempo acostumbrando a tu cuerpo a hacer ayunos, etc. Bueno, creo que ese podría ser una mejor opción, un mejor momento. De esta manera le puedes sacar mucho más provecho al ayuno intermitente. A volverte más flexible metabólicamente. A que obviamente tú tienes que tener cuidado y tomar en cuenta la cuestión de los desórdenes alimenticios. Que si tienes algún padecimiento, alguna enfermedad. Porque pienso que el ayuno intermitente se ha vuelto también un extremo. La gente, a veces somos muy terpos y entendemos las cosas de una manera de que si esto es bueno, más va a ser mejor. Y en realidad no. Tenemos que aprender a tener balance en nuestras vidas. Y yo se los digo como mujer, para otras mujeres que me están escuchando, que me están viendo. Estás autocompasiva, que no le quieras dar todo el tiempo mucho estrés a tu cuerpo. Hay que aprender a escucharnos porque si no, todo va a salir contraproducente. Ese era el mensaje que les quería transmitir el día de hoy. Si te sirvió este video, pues compártelo con alguien más. Recuerda que si te interesa este aparatito Lumen, que es un biohack, que te puede ayudar a saber cómo está trabajando tu metabolismo. Te dejo el link aquí abajo. Dime sobre qué tema estás curioso o curiosa. En los comentarios tú qué opinas sobre este tema del ayuno intermitente y la gente que es muy extrema con ello. Si necesitas apoyo nutricional, te dejo también la información aquí abajo para que concertes una cita de 15 minutos conmigo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.